Calculando la presión atmosférica. La fórmula que usamos para modelar el barómetro de Torricelli nos permitiría, en el papel, calcular la densidad de la columna de aire, empleando la densidad conocida del mercurio. El problema es que esa densidad de aire sería en realidad la densidad promedio del aire en la columna sobre el barómetro, desde donde se mide hasta el final de la atmósfera. Sin embargo, como cualquier montañista sabe, la densidad del aire y su contenido de oxígeno disminuyen rápidamente a medida que aumentamos la altitud. De hecho, en una gráfica de altitud contra presión atmosférica obtendremos que, a mayor altitud, menos partículas de aire. La altitud y la presión atmosférica están vinculadas mediante una relación inversa representada por una curva. En términos sencillos, a menor altitud, la presión atmosférica es mayor, y viceversa. Este fenómeno sigue una tendencia no lineal, superando una relación directa. En otras palabras, la mayor parte de la atmósfera terrestre se concentra cerca del nivel del mar y disminuye rápidamente a medida que nos elevamos, aunque la altura total de la atmósfera sea considerable en comparación. Las personas, los cocos y las moléculas del aire experimentan una fuerza gravitacional atractiva que las dirige hacia el centro de la Tierra. Cuando, por ejemplo, se suelta un coco de un árbol, esta fuerza provoca que el coco acelere hacia la Tierra, incrementando su velocidad a medida que su energía potencial se transforma en energía cinética. De manera similar, los átomos y moléculas de gas en la atmósfera están sujetos a la aceleración gravitacional. Sin embargo, debido a sus masas diminutas, las fuerzas gravitacionales se ven parcialmente contrarrestadas por las energías térmicas de movimiento, es decir, sus energías cinéticas. Algunas partículas, especialmente aquellas que acumulan mayor energía térmica, pueden vibrar a altitudes elevadas sin que la aceleración gravitacional las afecte de manera significativa. No obstante, las moléculas que pierden calor o no se calientan caen de regreso hacia la superficie del mar. La información derivada de un barómetro nos indica que, en términos generales, la mayoría de las moléculas de aire exhiben vibraciones con baja energía a nivel del mar. Estas moléculas tienen la capacidad de aumentar su energía a medida que se calientan y ascienden. No obstante, solo un reducido número de moléculas consigue elevarse hasta alcanzar el límite superior de la atmósfera. La presión de un gas se define en la actualidad como la suma promedio de los impactos de las partículas del gas, contra las paredes de su recipiente. Estas partículas generan presión al chocar con las paredes del contenedor. Cuando elevamos la temperatura del recipiente, las moléculas aumentan su velocidad, colisionando más frecuentemente y con mayor fuerza contra las paredes, lo que resulta en un aumento de la presión. Las partículas de gas en la atmósfera, predominantemente oxígeno y nitrógeno, ejercen una presión sobre nosotros conocida como presión atmosférica. A medida que ascendemos a altitudes superiores, la presión atmosférica disminuye debido a la menor cantidad de partículas en el aire, incluyendo menos oxígeno. Esto hace que la respiración sea más desafiante a mayores altitudes. La presión sanguínea. La medición de la presión arterial se realiza mediante un dispositivo conocido como esfigmomanómetro, derivado del griego esfigmos, que significa pulso. Este instrumento consta de un manguito inflable para restringir el flujo sanguíneo, un manómetro para medir la presión y un método para determinar el inicio y la interrupción del flujo sanguíneo. Desde su invención en 1881, el esfigmomanómetro ha sido un componente esencial en el ámbito médico. Existen diversos tipos de esfigmomanómetros. Los manuales, que requieren el uso de un estetoscopio, son empleados por profesionales médicos. Los de mercurio se utilizan cuando se busca la máxima precisión, mientras que los mecánicos son menos precisos. Además, existen los digitales, que pueden ser utilizados con una mínima formación, aunque presentan ciertas limitaciones. Cuando se utiliza un esfigmomanómetro, se coloca el manguito alrededor de la parte superior del brazo y se infla hasta que el flujo sanguíneo se bloquea, por completo, para luego liberarlo lentamente. Durante los latidos del corazón, la sangre forzada a través de las arterias provoca un aumento de la presión. Este aumento, que marca el inicio del flujo sanguíneo, se conoce como presión sistólica, siendo la presión máxima en el ciclo cardíaco. Cuando la presión del manguito iguala la presión sistólica arterial, la sangre fluye más allá del manguito, generando sonidos audibles que pueden ser percibidos con un estetoscopio. A esto le sigue una disminución de la presión, a medida que los ventrículos del corazón se preparan para otro latido. Con la continuación de la disminución de la presión del manguito, los sonidos desaparecen, este punto marca la presión diastólica, la presión más baja correspondiente a la fase de reposo en el ciclo cardíaco. Las unidades de presión arterial en un esfigmomanómetro se expresan en milímetros de mercurio, MMHg. Presión a gran escala, a lo largo de los siglos, la observación de nubes, vientos y precipitaciones ha sido fundamental para discernir patrones y realizar predicciones relacionadas con, la agricultura, la navegación y otros aspectos de la vida. En la actualidad, nos enfrentamos a desafíos complejos vinculados al clima y la atmósfera, con repercusiones significativas para nuestra civilización y el ecosistema. Diversas disciplinas científicas, como la meteorología, la climatología y la ciencia atmosférica, utilizan principios químicos para proporcionarnos una comprensión más profunda del tiempo atmosférico y del clima. La meteorología, por ejemplo, se centra en el estudio de la atmósfera, los fenómenos atmosféricos y sus efectos en el clima terrestre. Los meteorólogos buscan comprender y prever el clima a corto plazo, lo cual no sólo puede salvar vidas, sino también beneficiar la economía. Los pronósticos meteorológicos se construyen a partir de miles de mediciones de presión atmosférica, temperatura y otros parámetros, recopiladas, modeladas y analizadas en centros meteorológicos a nivel mundial. En relación con el clima, los sistemas de baja presión se originan cuando la presión atmosférica en la superficie terrestre es inferior a la del entorno circundante. Este fenómeno provoca que el aire húmedo se eleve y se condense, dando lugar a la formación de nubes. El movimiento de la humedad y el aire a lo largo de diversos frentes meteorológicos es responsable de la mayoría de los fenómenos climáticos. En particular, un frente de baja presión que concentra humedad sobre el océano puede generar un efecto similar al de una esponja o jeringa sobre el agua. Esto se traduce en la formación rápida de nubes en un ciclo que puede desembocar en fenómenos como trombas marinas, tormentas o huracanes barra diagonal tifones. Estos eventos presentan un poder energético comparable únicamente al de las bombas nucleares. Unidades de presión. Las unidades de la variable presión son problemáticas debido a su gran diversidad. Las unidades más comunes utilizadas para la medición de la presión del gas son la atmósfera, ATM, y milímetros de mercurio, MMHG, al ser las primeras que empleó Torricelli. En el informe meteorológico de TV, es posible que escuches o veas la presión atmosférica en pulgadas de mercurio o kilopascales, capa, en países distintos de los Estados Unidos. En un hospital, se puede usar la unidad Torricelli, Tor, o libras por pulgada cuadrada, sí. Demuestre cómo se calcula la presión de la atmósfera desde unidad milímetro de mercurio hasta los pascales. Nos piden asumir que la altura del barómetro es de 760 milímetros de mercurio y que la densidad del mercurio es 13.6 gramos sobre mililitro. Vamos a emplear la ecuación que modela al barómetro de Torricelli, que establece que la presión va a ser igual a la altura del líquido multiplicado por la densidad del líquido multiplicado por la aceleración gravitacional. Lo primero que vamos a hacer es reemplazar los valores. La altura son 760 milímetros. La identidad de la sustancia mercurio va a ser contenida en la variable, así que solo reemplazamos unidades. La densidad 13.6 gramos sobre mililitro y la constante de aceleración gravitacional 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Lo que sigue es que tengo mili que divide y mili que multiplica, por lo tanto los puedo cancelar analíticamente. Ahora lo que sigue es reemplazar litro por su equivalencia en metros cúbicos. Recuerde que esa equivalencia es la siguiente. Un metro cúbico son mil mililitros. Un metro cúbico son 10 a la 3 litros o mil litros. Entonces, si paso este valor al otro lado de la ecuación pero con potencia negativa, eso significa que litro equivale a 10 a la menos 3 metros cúbicos. Por lo tanto, puedo cancelar analíticamente litro y reemplazarlo por 10 a la menos 3 metros cúbicos. En este punto tenemos lo siguiente. Podemos cancelar las unidades de metros correspondientes, pero no vamos a hacer eso de forma inmediata. Lo primero que vamos a hacer es obtener las unidades que corresponden a unidad de fuerza sobre unidad de área. Y para eso, vamos a hacer lo siguiente. Observe que este 10 a la menos 3 está dividiendo. Eso significa que puedo pasarlo a multiplicar como 10 a la 3 positivo. Y 10 a la 3 positivo es la definición de kilo. Por lo tanto, puedo cancelar analíticamente este 10 a la menos 3 y reemplazarlo por kilo, escribiéndoselo aquí al gramo. Por lo tanto, obtendremos kilogramo. En este punto, la definición va de la siguiente manera. Tenemos kilogramo metros sobre segundo al cuadrado. Y eso corresponde a la definición del newton. Por lo tanto, puedo cancelar estas tres unidades analíticamente y reemplazarlas por un newton. Y ahora sí puedo cancelar las unidades que quedan. Un metro que multiplica y uno de los metros que divide se va a cancelar. Por lo tanto, en las unidades que obtendremos serán newton sobre metro cuadrado. Que es unidad de fuerza sobre unidad de área. Que es la definición de presión. Y newton sobre metro cuadrado también es la definición propia del pascal. Por lo tanto, dimensionalmente el ejercicio tiene sentido. Y lo único que queda es operar la aritmética. Sacamos calculadora y será 760 por 13.6 por 9.81. El resultado de tres cifras significativas es de 101. Pero hay que anotar todo el valor porque es un gran entero. 3.96. Hago aparecer el punto coma decimal y lo expreso 1, 2, 3, 4 y 5 posiciones a la izquierda. Como moví cinco posiciones a la izquierda, debo multiplicar por 10 elevado a la 5 positivo. Ahora sí, 3 es el primer no significativo, es menor que 5, redondeamos hacia abajo. Así que el resultado es 1.01 por 10 a la 5 pascales. O 1.01 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado. Y este sería el cálculo definitorio de la unidad el pascal. Es evidente que en los libros de texto la unidad de pascal se da con las demás decimales que van a la derecha de este 1. Y eso es porque esas mediciones se hacen con una mayor cantidad de cifras significativas. En primera instancia van a tomar una aceleración gravitacional mucho más precisa. Van a tomar un barómetro que da unas mediciones también más precisas con ya decimales. Y lo mismo va a ocurrir con la densidad del mercurio. De forma tal que normalmente el pascal se define con al menos 6 dígitos significativos. Bien eso fue todo por el momento. Si les gustó esta presentación, no olviden suscribirse, darle me gusta y, especialmente, compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.